Bienvenidos chicos a un nuevo video, a un nuevo capítulo, a un nuevo día en Pikmin para Nintendo Switch En esta ocasión vamos a regresar a nuestro mapa favorito que tiene nuestra música favorita que es el Bosque de la Esperanza Hace dos capítulos habíamos abierto camino en el ombligo del bosque en este mapa para justamente también enfrentarnos a un enemigo, a un jefe, perdón Pero aquí vamos a enfrentarnos, vamos a ir en orden y nos vamos a enfrentar contra nuestro primer jefe del juego Se puede decir subjefe, mini jefe, pero bueno, nuestro primer enemigo principal con más vida, con un ataque distinto y más letal Sobre todo si no sabemos... no puedo hablar bien, si no sabemos qué hacer Bueno, para esto necesitamos solamente dos Pikmin, dos clases A ver... será... 60 Si las cosas van bien nos podríamos enfrentar a dos jefes hoy día Y al mismo tiempo terminar con esta zona del... con este mapa mejor dicho Podríamos terminar con este mapa Vamos a ver cómo va la cosa, la cosa nuestra Ok, y para esto necesitaríamos unos... ah, los restantes, los restantes ¡Qué pachó! Quise sacarlos Ok Vamos a volver a aclarar esta zona de acá y la puta madre Y ya estoy viendo a lo lejos A unos insectos que rompieron nuestro... Ok, no nos rompieron el puente Pero estaban a punto de hacerlo Estas criaturas tienen la habilidad de destruir el puente que hemos hecho, los puentes que hacemos Así que... si en algún momento se dan cuenta de que mágicamente el puente desaparece es por culpa de estos malditos desgraciados Ok Vamos a... voy a tratar de hacerlo más eficiente hoy día Sería mi primera vez que lograría conseguir estos tres tesoros en un solo día ¿Cómo perdí tres? Mágicamente Ah, están acá Se quedaron ahí Ok, eran 40, entonces vamos a poner 20 Tendría que quedarme con 17 Ok, perfecto Los dejamos que construyan el puente de ahí, se van a demorar Listo Concha, le vale Reparecieron estos enemigos Oh, aleluya Gracias, señor Bendito Los lanzamos acá Listo Y de hecho me está... estoy pensando en mejor sacar más azules Para apurar esas tareas que necesito hacer Sí, porque ahorita mismo no vamos a lograr nada A ver Vamos a sacar 30 azules más Devolvemos esto y ponemos... sacamos 30 azules Y de hecho serán 33, porque no sé qué exactamente 100 pigments Ay, no, pero se han regenerado Sino que quiero... quiero llevar a mis pigments azules Para que puedan abrir el camino a la otra zona de los enemigos De los jefes Pero se han regenerado los... los bulbos Eso es a lo que me estoy dando cuenta Y creo que ya este paso no será necesario, la verdad Porque... Mira Oh, Dios mío La cámara Bailó Giró como trompo Perfecto Se van a demorar Así que apenas terminen eso O mejor dicho, antes de que lo terminen Tengo que regresar Porque el enemigo que está ahí atrás de esa puerta Que es justamente el jefe Puede matar a los pigments Ahí nomás O sea, apenas los pigments terminan de derrumbar la pared Ya pueden ser matados Moridos por el jefe Es que nada, para que no me juegan Dos perras Solo dos ¿Es en serio? Ok Lo que ha sonado no es la pared La pared falta bastante Cualquier cosa... Sí Ha sido el puente Cualquier cosa Si vemos a nuestro... Que nuestro contador de pigments disminuye Es porque ya saben Lo que pasó He encontrado a mi sagitario Me lo regaló mi hijo Ay Me trae recuerdos de mi casa en el planeta Jocotate Lo que daría por estar allí ahora mismo Ay, bebé Ah, mira Exactamente 20 Perfecto Ok Creo que acá no es necesario De hecho No es necesario Ay, qué belleza Solamente salió este mojón Perfecto Ok Ahora sí Por si acaso a ti Perfus Dios mío Estamos siendo pero letales Hoy en día Sagitario Esto me lo dio mi hijo Tengo que acordarme de comprarle el regalo que le prometí Ay, bebé Aumentando con ello la capacidad de la dolphin Ahora puedo cubrir un área más grande Ahí está Cada vez se torna realmente una nave Ok Ahora sí Tenemos que regresar Donde están los picnines rojos Que estaban tomando la pared Para Este Ah, yo los dejo Delgaos No voy a llevar a esos otros Porque no necesito de hecho Muchos picnines para esta batalla Ven a esa criatura Lo ven Es la depresión Y la ansiedad Porque tampoco quiero que mis piquis mueran hoy día Perfecto Los llevamos Y Vista aérea Tapamos su trompa Corremos Y le lanzamos En su culo De una Girl Girl ¿Qué es eso? Por fin Mi cápsula protectora Esto transforma Las fuertes radiaciones del espacio En rayos infrarrojos Inofensivos Para el cuerpo Dormiré como un bebé En cuanto tenga esto instalado Ay, bebé Y le lanzamos 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 Ok Creo que no voy a poder hacer la última pieza Creo que no No, no voy a hacerlo Este cuerpo también nos da bastante Bastante, bastante Pigment Creo que Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno No importa Ah, mira, sí había Y eso sí se ve en la nave Ahí está Cápsula protectora Tendré que inspeccionarla más tarde Para asegurarme de que no sea roto Solo me faltaba Solo me faltaba que se filtraran radiaciones Ok Perfecto No se va a poder Qué cólera Sobre todo porque esta batalla es bastante jodidita Ok Apúrense Es lo único que puedo pedir Lo que menos necesito es que salgan Pigment Que no voy a poder ni siquiera Liberarlas 50 50 Dios mío 400 Miren esa bestialidad Exactamente 50 Pigment más Ok Vamos a devolver No se va a poder No se va a poder Qué cólera ¿Estoy dejando ningún Pigment por ahí? No Aparentemente no No se va a poder El tiempo se me está acabando Ya, mira Speedrun Y para este enemigo Para este jefe No podemos usar Las bombas No sirven Y si es que le impactan Le hace una miseria de daño Oh, qué pasa Oh, qué pasa No sirven 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 ¿Dónde está? Aquí ¿O qué? ¡Acá! ¡No! ¡Au! ¡Ay, Dios, señor! ¡Au! ¡No! La poronga Bueno No se pudo Pero ya vieron lo que me espera en la siguiente batalla El siguiente día Y será otro capítulo De solamente 10 minutos ¡Au! ¡No te me ahogues! ¡No te me ahogues! ¡Ven acá! ¿Pudo o no pudo? 8 días desde el impacto Los pigmen que no devolví a la cebolla Han desaparecido ¿Qué? Han desaparecido durante la noche Podrían haber sido devoradas por las criaturas nocturnas del planeta No quiero ni pensarlo Pero quizá esa sea la razón por las que me siguen en la atmósfera Estoy empezando a entender los ciclos vitales de este planeta ¡Uno! No me digas que fue ese imbécil amarillo Que se ahogaba Se ahogaba constantemente Guardar ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! Una nueva zona La gran laguna ¡Casi consigo! Y miren cuántas piezas hay acá ¡Casi consigo la última pieza! ¡Qué fastidio! ¿Saben qué? ¿A lo que voy a hacer? Creo que voy a matar a los tres pájaros en ese video Para que se extienda el capítulo Bueno Muchas gracias chicos A los que me acompañaron Muchas gracias No se olviden de reaccionar De comentar Y de compartir Para que más gente llegue a este ejemplo Y al contenido del canal en general ¡Chao, chao!